Este domingo día 6 de abril y a partir de la una de la tarde en la plaza de la corredera se va a elaborar el flamenquín cordobés más grande del mundo que pretende entrar en el récord Guinness por su tamaño. Los ingredientes de este gigantesco flamenquín que se hará por partes serán 40 kilos de cinta de lomo, unos 15 kilos de jamón serrano, 20 litros de huevo y 15 kilos de pan rallado. Se espera que el flamenquín alcance los 50 metros de longitud y con un grosor de tres centímetros y medio se repartirán unas 750 raciones al precio de un euro que se acompañarán con patatas fritas y cerveza. También se van a sortear dos carnet de conducir. Los beneficios de esta iniciativa encuadrada dentro de los actos de la capitalidad gastronómica se destinarán íntegramente a Caritas. Que se va a realizar en la corredera, en la plaza de la corredera, un lugar emblemático y que va a permitir que los cordobeses durante ese día disfruten del flamenquín cordobés, del flamenquín más largo del mundo, con una serie de patrocinadores que se podrá degustar y que además será en un evento que será beneficio de Caritas, con lo cual vamos a utilizar un lugar emblemático de la ciudad, un evento singular de gastronomía y de capitalidad y un acto benéfico, con lo cual redundará en beneficio de todos, como dije anteriormente, y con ellos también tendremos una promoción importante en la ciudad porque estas cosas todos saben que suele tener bastante repercusión mediática por la originalidad y la singularidad del hecho. Al ser la capitalidad gastronómica un título a nivel iberoamericano serán varios los países de América Latina que se presentarán en Córdoba. Este mes de abril está previsto que lo haga Perú y también se va a desarrollar en abril el Día del Salmorejo Cordobés, el día 24, la Fiesta de las Abas, el día 27 y las Jornadas Gastronómicas de Montilla Moriles, así como la Jornada Gastronómica del Ibérico del Valle de los Pedroches.